Buenas noches, mala concurrencia. En primer lugar quiero a el Colegio de Abogados de Lima por esta invitación para participar en este evento. Un diplomado que es suma importante, ya que estamos próximos a iniciar la implementación de la nueva ley. Es importante que toda la comunidad jurídica se capacite en esta nueva ley. Empezando con nosotros, también estamos en un proceso de capacitación y sobre todo ustedes, los abogados. Con los temas que ya han tocado, se dan cuenta del nuevo rol que va a tener el abogado. ¿Cuántas veces les ha pasado? Y va a un cliente, un trabajador, plantearles un caso. Y lamentablemente les dice, bueno, a ver qué tiene, a ver, no tengo nada, trajo el informe. ¿Tú crees que están dispuestos ellos a venir a declarar como testigo? Sí, o sea, ok, ofrezcamos los testigos. ¿Qué exhibición lo vamos a pedir? Ok, pediremos tal o cual. Entonces, ustedes tienen que ser muy ingeniosos ahora, al momento de formular su demanda, ¿no? Porque crean, la tendencia va a ser, incluso la prueba de oficio, va a ser muy restrictiva, ¿no? Va a ser muy restrictiva. Y vamos a resolver con lo que tengamos. Para bien o para mal. Y mi temor, como le digo, es que el nivel de que las demandas sean declaradas sin fundadas va a ser muy alto. Entonces, por eso le digo, si bien esta ley apuesta por la esteleridad, hay que ir acompañado de un buen sustento probatorio. Porque si no, ahí puede haber problemas. Y el otro tema, ya un poco enlazándolo y enlazándolo con el tema del día de hoy, es el acceso a la justicia, ¿no? Esta ley pretende, entre comillas, digamos, quebrar algunas barreras que, a juicio legislador, han dificultado que el trabajador acceda a la justicia, ¿no? Hay para el legislador ciertas limitaciones que hacen que muchos trabajadores no acudan al poder judicial por diversas circunstancias, ¿no? Y lamentablemente, se pierdan, digamos, sus derechos porque no hay mecanismos adecuados para poder acceder a la justicia, ¿no? Por ejemplo, ya lo sabrá, y lo vamos a ver un poco más en detalle, ahora se permite que pretensiones hasta 10 URP, está vigente, son 1650 navasoles, puedan ser formuladas sin la firma de la abogada, ¿no? O sea, se está apostando por un diseño, asumiendo, bueno, entre comillas, que creo que eso es un poco criticable, es que al final el abogado pueda ser una barrera, digamos, de acceso a la justicia. Se entiende por el lado económico, muchos trabajadores efectivamente por el lado económico se ven limitados. Es un tema, vamos a retomar a que luego tengamos una dimositiva. Pero, por ejemplo, esa es una apuesta que hace la ley, ok, vamos a darle la posibilidad que el trabajador demande sin necesidad de la firma de la abogada. No hay un formato que se ha aprobado en el Poder Judicial, pero esa es una apuesta, ¿no? Luego hay otra apuesta en el tema de la comparecencia de los sindicatos, que también es una posibilidad que desarrolla en su artículo 3, en caso, lo que ha denominado el test de disponibilidad de derechos, ¿no? Cuando una, para que una conciliación, una transversión sea válida, ha puesto, digamos, tres requisitos, ¿no? Tres requisitos, ¿no? El primero, que no se afecte derechos indiscutibles de renunciar del trabajador. Creo que eso es algo que está vigente actualmente, incluso en el modelo de la 26 y la 36. Pero un poco, ahora lo señala, pero mucho más claro, ¿no? Que no se afecte derechos indiscutibles de renunciar. Segundo requisito, que esté presente el abogado del prestador de servicios, ¿no? Esto que parece un requisito estricto, puede en algún momento originar algunas problemías, porque, como hemos visto, y a veces, por diversas circunstancias, lamentablemente, en muchas audiencias solo participa el trabajador, ¿no? Y no lo acompaña su abogado, por diversas circunstancias, ¿no? Desencuentros, temas económicos, sobre todo, y que hacen que el abogado no participe o no concurra a la ley, ¿no? Entonces, su ausencia puede originar este acuerdo de conciliación sin banque, ¿no? A veces, eso creo que es un requisito demasiado estricto, ¿no? Porque puede haber un supuesto extremo en que en las partes estén de acuerdo. Ya, todos lo hemos puesto de acuerdo. Supuestamente el juez garantiza, cuida, que no haya afectación de derechos de renunciables al trabajador, pero como no está el abogado del demandante, el acuerdo no va a ser válido. Parece un poco absurdo. O sea, justamente, si una de las primeras del proceso es lograr la solución del conflicto y la conciliación es una de las fórmulas, digamos, alternativas de solucionar el conflicto, ¿cómo la falta de asistencia del abogado al demandante podría invalidar el acuerdo? Ese es un tema que creo que también la jurisprudencia va a tener que ir afinando y encantando un poco, ¿no? Y el otro requisito, y acá viene el tema, es que debe ser aceptado por el titular del derecho. Por el titular del derecho. Entonces, se entiende que si el sindicato entra con un tema de legitimación extraordinaria, evidentemente el sindicato no es el titular del derecho. Entonces, el titular del derecho va a ser y seguirá siendo el trabajador. Entonces, el sindicato, en estos casos de legitimación extraordinaria, aparentemente no podría conciliar. Creo que eso quizás sea bueno, ¿no? Sea bueno en la medida que justamente, siendo un tema de legitimación extraordinaria, pues que el único habilitado tiene que ser el trabajador. Con mayor razón, si estamos viendo que de repente el trabajador ni tiene conocimiento, que el sindicato le ha puesto un tema a su favor, en teoría. Entonces, si él de repente, ni siquiera tiene conocimiento de este hecho, entonces mejor cuidemos de que efectivamente en el tema de conciliación, digamos, no, 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 no. Ahí, conciliación, tu sindicato sí va a tener una traja, porque tú no eres el titular del derecho, ¿no? Entonces, yo creo que en ese lado sí, creo que la ley hace cuidar de que sea mejor el propio trabajador que concilia. Porque al final la conciliación va a cerrar el caso. Entonces, respecto del sindicato de buena fe, pretende conciliarle a un arreglo y el trabajador luego se entera de este acuerdo, y ponen el viento en el cielo porque el sindicato negoció por muchísimo menos de lo que él pensaba cobrar. Evidentemente ese jugador no va a ser totalmente perjudicial a él. Entonces yo creo que ahí sí la ley hace bien en señalar que la conciliación tiene que ser por el trabajador. Ok, te habilito para demandar te habilito para que sigas el proceso, te habilito eventualmente para que apeles para que lees, pero no te habilito para que consigues. Eso sí, que esté el trabajador presente. Entonces por ahí creo que creo que la ley hace bien en digamos darle la posibilidad a que sea el propio trabajador quien esté habilitado en exclusiva para esos casos de supuesto de de la legitimación es propinario, no no se le funciona nada ¿Cómo está? ¿Fantafina? Sí ¿Mira, mi profesora? ¿Pero, mamacina? ¿Qué está tolido? Bueno, porque creo que le están repartidos, hay que tratar de seguir la secuencia. Luego la ley apuesta para otros supuestos de legitimación extraordinaria. Nuevamente, darle posibilidad de acceso al sistema de justicia rompiendo ciertas barreras. Por ejemplo, la ley ahora legitima los casos que se dan pero que no se ven. Cuando hay discriminación en el acceso al empleo o temas de trabajo forzoso o infantil, hay un tema de legitimación extraordinaria. Y se puede ser asesorcionado por el propio afectado, el sindicato, una institución que tiene el lucro, el Ministerio Público o la Secretaría del Pueblo. Se trata de que determinados sectores que son muy vulnerables, sobre todo temas de trabajo forzoso, esta ley, como he visto, trae más un artículo en la que trata de proteger ahora a los menores de edad. Y darles posibilidad de que determinadas organizaciones puedan demandar con él. Ahí me he dicho que, claro, una posibilidad es que lo haga el propio menor de edad, que es un supuesto bastante difícil. Seamos realistas. Un menor de edad va a ser bien difícil que él, por propia cuenta, plantea una edad. Entonces, ok, si esa posibilidad es un poco complicada, vemos la posibilidad de que sean otras entidades que a nombre del menor puedan hacerlo. Y en este caso aquí entran a tallar las ONGs. Las ONGs, que probablemente hay muchas, que están en esta defensa de los menores de edad, o que ahora, por ejemplo, que se está luchando mucho con este tema de la discriminación general, que es una buena hora, que justamente haya mayor sensibilidad de la sociedad para combatir todo acto de discriminación, también el sistema laboral no se escapa de ello, ¿no? Se pretende, digamos, que todo acto de discriminación en el acceso al empleo, que son todos estos temas que pasan todavía un poco, en muchos hallazgos, en la sociedad actual, ¿no? Bueno, todavía vemos, aunque ya creo con cierta, ya casi en menor medida, por ejemplo, determinados requisitos que se piden para acceder a determinados puestos de trabajo, ¿no? Era clásico, pues, durante los avisos, ¿no? Determinada talla, determinado perfil, y al último que ponían, y tener un buen presente. Era un requisito, digamos, que ponían a todos. Universidades, también, y que el resto todavía se mantiene, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una gran desventaja, ¿no? Aquel que está en la Universidad Nacional, con todo el respeto y cariño, yo vengo de la Universidad Nacional, yo soy realizado en la Universidad Félico de Arganza, y a los que vienen de la Universidad Nacional, evidentemente, nos cuesta muchísimo más pelear en el mercado, ¿no? Tiene alguien que viene, pues, de la Universidad Católica, de Lima, que, bueno, tienen un destino general en el mercado, pero no necesariamente, así sea, pues, que... Yo creo que muchos de acá, grandes colegas, vienen de la Universidad Nacional, que son grandes abogados y funcionarios públicos. Pero eso todavía sigue siendo una traba en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo pelear contra eso, no? ¿Cómo pelear contra esa traba que nos ponen para acceder, y sobre todo, en muchos casos, a entidades públicas, ¿no? A entidades públicas que incluso también ponen estas trabas. Entonces, si hubiera un supuesto de esto, la ley dice muy bien, ¿no? Entonces, tú puedes demandar eso. Tú puedes demandar esa discriminación que estás teniendo para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Lo puedes hacer tú mismo. Lo puede hacer una ONG, lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. Quizás tenga una Defensoría que está bastante activa en estos temas, puede ahora, con esta nueva herramienta, luchar con estos actos de discriminación en materia laboral, ¿no? Ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que se dé, claro, que el tema de Provenza va a ser un poco complicado, ¿no? Pero igual, está la posibilidad de que se pueda demandar y eventualmente tener una posibilidad de pedir tutela frente a una posibilidad de limitación de acceso. ¿La Defensoría también puede intervenir cuando hay una discriminación en una cosa privada o solamente para el texto de la Defensoría del Pueblo? Pero creo que no hay reflexión, ¿no? O sea, la Defensoría... Claro, la lógica de la Defensoría siempre es un freno a la administración pública. Pero creo que, en principio, la ley no se llama las restricciones. Habla de limitación al empleo en general, no es que sea simplemente para el empleo público. Habrá que ver un poco su ley orgánica, si es que por ahí tiene alguna limitación, ¿no? No podemos poner detalles en la ley orgánica. En teoría, la norma lo señala en forma expresa, que la Defensoría del Pueblo está habilitada para demandar. Y si estamos viendo que esta es una ley que ha regulado, incluso en esencia, esta ley es para el régimen privado, no es para el régimen público. Entonces, con mayor razón, creo que este es un nuevo escenario para que la Defensoría pueda tener esta posibilidad y, bueno, si hay que tener que hacer algún ajuste en su mecanismo legal, tenga que hacerlo. Porque no creo que haya otras entidades, digamos, que se animen a, digamos, a posular de esta forma, ¿no? Pero la ley, digamos, apuesta por esta legitimación extraordinaria y especial para estos determinados supuestos. También la ley apuesta por un tema de legitimación especial cuando hay afectaciones a derechos de libertad sindical, huelga, negociación colectiva, o una afectación de un grupo de prestadores de servicios, ¿no? Y la apuesta que hace la ley es que cuando hay afectación a este tipo de derechos, que hay básicamente afectación a derechos colectivos, ¿no? Pueden ser afectacionadas por el sindicato, los representantes de los trabajadores, o incluso, mucho más atreville, ahí dicen cualquier trabajador por lo tipo puede accionar cuando vea la afectación de algún derecho colectivo. Claro, bueno, si bien en teoría te da la posibilidad de trabajar, y ahí te da un trabajador que se anime, un poco complicado, pero lo puede hacer, ¿no? Puede haber casos en que no haya sindicato, no haya incluso este, comité, o no haya representantes. ¿Qué pasa si efectivamente se están moderando derechos de afiliación, el empleador, pues, este, restringe la posibilidad de que se afilen al sindicato, hay restricciones a la posibilidad de hacer este huelga, y no hay quien lo defienda. Ahí creo que, sí creo que falla un poco, falla un poco, me parece, la ley en su excepción. Porque justamente, cuando hay afectación a estos derechos colectivos, es un poco complicado que sea el propio entorno quien haga la depasa. Más bien lo dice el Estado, la posibilidad de que sea un ente externo, por ejemplo, una OEG, que protege a derechos laborales, la propia OIT, que se subrogue, para que tenga la legislación extraordinaria y actúe a demandar cuando haya afectación de derechos colectivos. Pero no restringir al propio ámbito, sindicato, representante, trabajador. O sea, la misma espera, tu demanda. Ahí, claro, en teoría te doy la posibilidad, pero, este, de ahí a que lo hagan, sabiendo que puede haber represalias, restricciones, complicados, ¿no? Entonces, mejor la próxima hubiera sido, como en el caso anterior, ¿no? Ok, que alguien de fuera, mejor sea intervencente cuando haya afectación a estos derechos colectivos, ¿no? Entonces, poco la ley lo ha restringido a no, ok, que sea tu propio entorno quien haga, este, quien haga esta defensa de derechos colectivos, ¿no? Estos son los casos de la legislación extraordinaria, ¿no? Entonces, un poco, resumiendo esta primera parte, ahorita vamos a entrar un poco al tema de acumulación, podemos decir que esta nueva ley, si bien mantiene ciertas características del esquema actual de la B. 636 en materia de comparecencia, da ciertas modificaciones que cuyo objetivo es poder, digamos, permitir que el justiciable acceda de mejor forma al servicio de justicia, ¿no? hemos visto que se fortalece el sindicato con esta nueva, digamos, herramienta, esta nueva posibilidad de que pueda demandar derechos individuales, ¿no? Se trata de proteger o, digamos, cuidar de que cuando haya temas de trabajo infantil o trabajo forzoso también haya posibilidades de que el menor de edad directamente pueda demandar sus derechos o a través de alguna ONG, se da la posibilidad, se mantiene, digamos, el esquema de que la demanda o el trabajador pueda comparecer por derecho propio o a través de la representación, se da mayor cobertura, digamos, aquí ya no solo se habla en estricto ahora de un trabajador, sino también se habla básicamente de prestador de servicios, ¿no? que incluye ya una serie de categorías como los trabajos de formación juvenil, practicantes, trabajadores en cooperativas, que ellos tengan esta posibilidad de demandar en materia laboral, ¿no? Entonces, hay una mayor cobertura de determinados temas que la idea es que puedan, digamos, tener mayor posibilidad de acceder a los servicios de justicia, ¿no? Ahora, en el tema de acumulación que es otro tema de comparecencia, en materia laboral, si bien esta nueva ley procesal como la vigente 26 y 36 no regula estos temas de acumulación, debemos ir en vía subletoria al Código Procedural Civil, ¿cierto? Pero claro, ahí hay que tener cuidado porque en estricto hay ciertas instituciones que hay que verlas con ciertos filtros en el tema del proceso laboral, ¿no? Si recordamos, el Código Procesal Civil desarrolla tres supuestos de acumulación, ¿no? puede haber acumulación subordinada, alternativa o accesorio, ¿no? Que es lo que regula un poco el Código Procedural Civil, ¿no? La subordinada, si recordamos, si existimos una pretensión principal, ok, entramos a la pretensión subordinada. Si hay una pretensión alternativa, de varias pretensiones, se elige una vez y si es accesoria, para la principal se apara la accesoria. Estos supuestos de acumulación que regula el Código Procesal Civil no se aplican tan estrictamente a un proceso laboral, porque si recordamos, la gran mayoría de pretensiones laborales son pretensiones autónomas, ¿no? muchas demandas, y esto es muy común y esto se va a mantener en el esquema actual, muchas demandas acumulan pretensiones, pero cada pretensión es autónoma. Por ejemplo, clásico, cuando demanda, por ejemplo, el pago de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, asistencia familiar. Cada pretensión es autónoma. Cada pretensión tendrá su medio de prueba y su respectivo fundamento jurídico. Se tendría que demandar de manera entonces autónoma e independiente cada pretensión. O sea, yo debería hacer un proceso por mi CTS, debería hacer un proceso por mi vacación, otro proceso por mi asistencia familiar. Bajo el esquema procesal civil, si es que como ninguno de estos supuestos encaja en el esquema de acumulación, porque ¿qué tendría que subordinar? No podría ser subordinada porque no hay una principal para desestimar. Accesoria, no, porque cada quien corre sola. Menos alternativas, yo no quiero elegir una de ellas, quiero las cuatro. entonces, en materia laboral y en procesal laboral se permite, digamos, la acumulación objetiva sin que sea seguida al supuesto de poder prestar civil. De tal suerte que usted, y eso pasa y lo hemos visto, en una demanda puede contener una pretensión o puede contener treinta o cuarenta pretensión. Y eso es muy común en los procesos laborales. Acá, más bien es raro que en una demanda laboral tenga una sola pretensión. Más probablemente vienen dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pretensiones. Y eso, obviamente, va a obligar a que el fallo se produce por cada pretensión. Habrá unas que se estimarán, otras que se desestimarán, dependerá, pues, el material formatorio que tiene, dependerá si hay o no fundamento jurídico. Pero eso, en principio, usted está habilitado, digamos, para hacer, demandar todas las pretensiones autónomas y del carretero. ¿Usted pide la misma de cada destino en el mundo cuando uno pide la reposición de la persona y que al menos se le pade todas las remuneraciones dejadas del plan civil por el tiempo que fue en el mundo? Claro, ahí lo que hay es justamente, ahí sí hay un supuesto de, del propio personal civil que es, como pretensión principal, usted va a plantear la nulidad del frío y por el de su reposición y como pretensión accesoria, el pago de sus de becados que genere. Ahora, usted podría eventualmente incluso incluir otra pretensión, como ejemplo, el pago de un beneficio que le tengan vendido, una CTS, una vacación, una gratificación del periodo anterior al desvío, ¿no? Porque tiene, posterior al desvío, lo único que le va a corresponder como pretensión accesoria es el pago de sus de becados, ¿no? Pero lo anterior de repente por ahí se ve que usted se encuentra, ah, también por si acaso me estaban debiendo mi CTS del último año o me estaban debiendo mis dos vacaciones de los dos últimos años. Nadie pediría para que usted, además de la nulidad del despido y su neverga incluya esa pretensión, otra pretensión autónoma, ¿no? Sí hay un supuesto muy recurrente que se da en el tema de pretensiones de acumulación subordinada, ¿no? Que es el ejemplo clásico, digamos, que se plantea la nulidad del despido como pretensión principal y como pretensión subordinada la identificación por despido. Hay tal suerte que usted como pretensión principal lo que quiere es su reposición, ¿no? y donde reposición al centro de trabajo. Pero como usted se de repente evalúa, pero caramba, yo no tengo mucho sustento en mi nulidad del despido o creo que de repente no voy a tener muchas posibilidades de obtener mi reposición. Entonces, como dice un poco previamente, me aseguro y también pongo la subordinada el tema económico. De tal suerte que si me desestima mi reposición no voy a poder regresar, al menos me va a dar la posibilidad de que yo tenga la indemnización económica, ¿no? Esto sí, si bien el artículo 52 del reglamento del 0397 y todavía viejísimo 0196 lo prohibía o lo prohíbe, mejor dicho. La jurisprudencia también ha sido ya unánime y uniforme en considerar incluso que este artículo del reglamento colisiona justamente con la norma, ¿no? Y ahí se hizo una aplicación de jerarquía de normas y la jurisprudencia dijo, acá sí el trabajador está habilitado para levantar esta pretensión de naturaleza subordinada, ¿no? Ahora, este artículo 52 está siendo derogado expresamente en la nueva ley, la nueva ley procesal laboral en una de sus posiciones complementarias, certificatorias, deroga expresamente este artículo 52 del 0196, ¿no? De tal suerte que ahora sí ya creo que no hay margen de duda para que el trabajador está plenamente habilitado para demandar la pretensión principal de reposición y la pretensión subordinada de indección por respiro, ¿no? Claro, lo que sí el IVA tendrán que esperar que hay previgencia en este, en noviembre. Pero como le digo ya la jurisprudencia en este lado creo que es uniforme, ¿no? E incluso es, yo diría recomendable a ustedes como abogados que ante un supuesto de nulidad del pido planteen la pretensión subordinada a la indemnización, ¿no? Salvo pues que ustedes estén, no sé, súper convencidos de que su demanda de reposición va a prosperarse. Pero eso creo que un abogado difícilmente puede asegurar al 100% que lo va a hacer. Y si lo asegura un cliente creo que ahí estaría cometiendo cierto, este, sería muy vejoso ¿no? No quiero en otro caso cuestionar el tema pero que es bien difícil que un abogado asegure que algo va a ocurrir al 100%. Entonces mejor ustedes hagan esa cobertura. Voy por la nulidad, muy bien, voy por la nulidad, vamos a pelear otra reposición o qué, pero también pongamos una pretensión subordinada de indemnización por repito, ¿no? De tal suerte que pueda, digamos, al menos tener una cobertura económica si es que no logra la reposición. Bueno, claro, no garantiza que desestimada la reposición automáticamente va a otorgarse el tema económico. Ambas pretensiones van a tener que ser objeto de valoración y de análisis de material probatorio, ¿no? Puede ser que en ninguno de los casos evidentemente tanto la principal como la subordinada se caiga. dependerá del fundamento que usted dé a ambas pretensiones, ¿no? Normalmente está relacionada, tiene cierta conexión, pero igual usted tiene que cumplir con fundamentar ambas pretensiones, ¿no? Entonces, eso en principio la norma te habilita a postular o a hacer pretensiones autónomas sin, digamos, ningún tope de nada. Usted puede hacerlo todas las que usted crea conveniencias, ¿no? Ahora, puede haber también acumulación subjetiva, ¿no? Que digamos no es un caso muy frecuente, ¿no? En materia laboral es bastante raro diría yo que haya acumulación de personas la acumulación subjetiva, ¿no? Pero tampoco está prohibido, digamos. Puede haber más grupos de trabajadores en las cuales haya hechos conexos que decidan acumular su pretensión y vaya en un solo proceso, ¿no? Pues de cuatro, cinco, seis trabajadores que por ejemplo no sé, a los seis le den su gratificación del mismo mes y decían ¿saben qué? Por un tema de economía vamos a entrar los seis a un solo proceso, ¿no? O que de repente no sé, los seis fueron despedidos abruptamente, un despedido perpetrario lo sé y decida ir en un solo proceso, ¿no? Eso está permitido por ley, ¿no? Lo que sí he visto y un poco ahí viene una me da culpa de una crítica o sea, he visto casos de que se han planteado demandas que se han acumulado prevenciones subjetivas y luego algunos coligas las han rechazado, ¿no? Han dicho no, desacumules. ¿no? Ha habido casos de dos treinta o veinticinco trabajadores, ¿no? Que plantean una sola demanda, hay conexidad, son los mismos hechos, pero, este, no las hacen. Y ordena la acumulación y luego esa demanda única se convierte en treinta demandas que se dispersan por todos los jugados. Yo creo que eso no, eso no, ahí sí yo expreso ese criterio, ¿no? Porque eso condiciona con un tema de economía procesal, que es lo que va detrás de la acumulación, ¿no? ¿Qué hacemos con treinta procesos que son conectos? O sea, vamos a hacer treinta pruebas, el abogado va a estar en treinta diligencias, apelar treinta veces, pagar treinta tasas, y todo ese tema es lo que ha existido, ¿no? Y ahí, bueno, también, si bien hay una crítica por lo cual judicial, también una pequeña crítica a los abogados que de alguna forma sienten eso, creo que podrían haber impugnado esa resolución y ser el superior quien defina eso, quizás te pueda demorar dos o tres meses en que resuelvas, pero ya tiene definido un solo proceso, y no tener que luego hacer digamos un proceso se convierte en treinta procesos y estoy seguro que de esos treinta probablemente la mitad se les pierda incluso, siendo optimista porque ya cada quien pierde interés, se busca a otro abogado, en fin, abre su propio camino, entonces va incluso contra su propio interés, ¿no? Pero eso creo que es un tema que se debe corregir, ¿no? porque la ley no prohíbe eso, dice, hay conexidad, oye, hay conexidad, ¿no? La conexidad un poco está ligada a la prevención y en los hechos que usted postule, ¿no? Claro, si de repente son hechos diferentes, de repente el despido es, supuestos diferentes, aún siendo un mismo empleador puede decir, a ver problemas en la circulación, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho que tengas ningún empleador de por sí ya te da la conexidad, ¿no? La conexidad te da los hechos que sustentan tu prevención, ¿no? Si eso, si hay conexidad, ok, se abre la puerta, entremos todos, ¿no? Eso sí, la verdad que manera de requisito es tener un abogado común, que es lo que te pide siempre la norma y está sabidado, entonces, pero en principio la acumulación subjetiva también está permitida en nuestra norma, ¿no? Como le digo, no es un supuesto que se utiliza mucho, claro, pues los trabajadores prefieren ir por cuenta propia, ¿no? No prefieren ir en un grupo, pero la ley lo se necesita para adelantar en forma acumulativa, ¿no? Entonces, estos son los dos supuestos de acumulación objetiva y subjetiva, ¿no? Disculpe, una pregunta, ¿cuál es la acumulación subjetiva? Ahí se ha creado un caso que usted acaba de mencionar cuando hay reducción de personal en las empresas que le traen insolvencia. Ya, pero ahí es otro temita, ¿no? porque, claro, la insolvencia es una causal válida, digamos, para, luego, se habilita, digamos, para resolver los contratos por esta causal de insolvencia. Bueno, si el trabajador considera que se considera afectado porque, no sé, considera que la insolvencia está, es inadecuada o no cumple los requisitos, podría los, todo el grupo de trabajadores plantear una demanda común, porque, claro, va a ser el supuesto. La declaración de insolvencia es el hecho generado del cese de la relación laboral, ¿no? Y es un hecho común a todos los afectados. No habría ningún inconveniente para que todos los trabajadores planteen una sola demanda cuestionando, bueno, pidiendo su reposición, la insolvencia, el derecho que le corresponda. Ese es un ejemplo bastante válido, ¿no? Bueno, entonces, este es el tema de acumulación. Ahora, el otro tema que ya un poco lo habíamos adelantado es la comparecencia sin abogado, ¿no? Que es la otra apuesta que hace la ley para darle mayor posibilidad de acceso a tutela a los trabajadores, ¿no? Claro, aquí un poco el escalador que ha apostado, ¿no? Un poco ha dicho que el trabajador dado su situación económica, le es un poco difícil, le es oneroso contratar a un abogado que legítimamente le va a cobrar por sus servicios por la demanda o el patrocinio del caso. Entonces, como esto puede terminar siendo una barrera, una limitación de acceso, vamos a establecer un diseño de tal suerte que las prestaciones de hasta 10 URP, 3.650 que es lo que está vigente hasta el día de hoy, se pueda presentar demandas sin la participación de un abogado. ¿No? Y claro, esto va a tener sus problemas, va a tener sus problemas, ¿no? Si bien, claro, se ha aprobado incluso un formato modelo, demanda, bastante sencillo, digamos, que está colgado incluso en la página del Poder Oficial, está en la página también del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podrá un trabajador llenar este formato? ¿Estará en la capacidad de poder aprender este formato y hacerlo? Si incluso por el modo de las pretensiones que es que estamos hablando de trabajadores, probablemente de menores recursos con ciertas limitaciones, ¿es correcta la apuesta de la ley por esto? Algo dirá que sí, ¿no? De repente no, en este caso el Ministerio de Trabajo tendrá que apoyarlo más activamente para que puedan redactar sus demandas, pero el tema es no solo redactar sus demandas, ¿no? Vas a tener que todo el acompañamiento al proceso, porque aún siendo una pretensión de 10 URP sigue el esquema del proceso oral, aún ha terminado de paz y eso ¿qué va a decir? Muy bien, ok, empezamos la demanda, luego vamos a audiencia de conciliación y a audiencia de conciliación y no que tenía que estar presente el abogado como un requisito esencial, pero si no va a tener abogado, entonces no va a poder conciliar. y luego cuando vayamos a subirse en juramento y tengamos que empezar con el esquema del alegrado de apertura, a ver señores de trabajadores, empiecen con su alegrado de apertura, alejate a partir, ¿qué es esto? ¿cómo se come esto? Entonces yo no creo que distinguir la participación del abogado sea una posibilidad de acceso, ok, que podrá abrir la puerta, pero ahora pues haz toda la ruta, ¿podrás hacer toda la ruta solo? Creo que va a ser bastante difícil, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una deficiencia en la ley y lo peor de todo es que tampoco la ley ha diseñado un sistema de defensoria laboral de oficio, ¿no? No hay la defensoria laboral de oficio como hay en materia penal, en familia también que están, en materia laboral no se tiene previsto una defensoría laboral de oficio, ¿no? Y creo que ese podría haber sido el camino más adecuado, ¿no? Permitir que haya los defensores laborales de oficio, justamente las personas con menores recursos puedan acceder a un abogado y sea el Estado que insolvente a estos abogados como pasa en escenarios en familia, ¿no? La ley no ha optado por ese diseño, ha optado por este otro camino, ¿no? Que los abogados con todo el respeto a un costadito y tú caminas solo, ¿no? No creo que funcione, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la experiencia, ¿no? Vamos a ver cómo en el camino se da este escenario. Ahora, pero lo más trágico no es eso, ¿no? sino que la ley incluso autoriza que el juez para dar pretensiones de hasta 70 hubo de repente, estamos hablando de 18 mil soles, también autoriza la demanda sin firmar o más. No, yo creo que ahí sí ya es un exceso total, no creo, ¿no? No creo que, bueno, no puedo asegurarme tampoco, pero no creo que los colegas se animen a autorizar esta demanda, porque de repente el mundo lo hace, ¿no? Y dice, bueno, no, esta demanda, es de locación de servicios, ah, para comida, es de, que venga se firma a voz, pero no creo que va a ser demasiado arriesgado a autorizar una participación de un trabajador, sobre todo, no digo, en el depurso del proceso, no es solo la demanda, o sea, el proceso no se termina con la presentación de la demanda, empieza ahí, imagina, eso creo que ahora no lo ha entendido, ¿no? Y sigue todo un derrotero, sobre todo, teniendo el esquema oral, ¿no? Fue un proceso escritural, quizás, la cual, bueno, ya está escrito bajo el esquema actual, incluso en la cual, como decía, el juez, este, es el que hace la prueba de oficio y puede coadyuvar a lograr la solución del conflicto, pero no, el diseño ha cambiado, el diseño es de un esquema oral, ¿no? Entonces, y si estamos apostando por eso, entonces, en la cual estamos diciendo, el abogado va a tener una mayor participación, se necesita una, este, mayor colaboración de los abogados, pero, en esta parte, decimos, no, un momentito, no sabes qué, en este lado, dejemos al trabajo, y también nosotros, ¿no? yo creo que ahí, hay un error, este, yo sé que, entre los propios autores del proyecto, nos comentaron, hubo un gran debate en este tema, hubo, se encontra justamente, de que este artículo pasara, pero al final, en el proyecto, en el proyecto pasaba, ¿no? Entonces, y, para remate, sacaron esta parte también de la expansoría laboral del RIS, entonces, ahí, el escenario, sí que se complica, ¿no? Eh, ojalá que, este, nos equivoquemos en esta perspectiva que tenemos, y, más bien, yo creo que al final, este, los trabajadores siempre terminan buscando el abogado, ¿no? Y los mismos se van a dar cuenta en el camino de que, no van a poder, digamos, asumir, este reto, digamos, claro. Por ejemplo, lo que otro habrá, y se lanzará, lanzará el rey de OEM y ya solo, y, y vamos a ver cómo llevar, ¿no? Pero este caso, quizás, este, todavía está viviendo incluso este artículo del 288, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial, que señala que los abogados tienen que, este, defender gratuitamente un cáncer, no sé cómo, cómo, cómo este funcionario es en el ámbito gremial, pero, quizás por ahí, de repente, el proyecto abogado pueda coordinar mejor y dar la posibilidad de que en estos casos, puedan buscarse patrocinio al menos gratuito en un caso, por un abogado, no sé, para buscar algunas fórmulas, pero que tengan al menos siempre la asistencia legal, ¿no? Porque al final, este, no creo que solo puedan, puedan caminar por esta apuesta, ¿no? Pero bueno, es el esquema por la respuesta a la ley, ¿no? Digamos, como decía al comienzo, hay que quebrar ciertas barreras, hay que darle la posibilidad a que el trabajador acceda al servicio de justicia y bueno, si esta es una barrera, el tema de los abogados, algo que me ha salido básicamente por el tema económico, ¿no? Hagamos un espacio y damos la posibilidad. Funcionará, no funcionará, la experiencia y la práctica nos lo irá, ¿no? Pero esto es la posibilidad de que se le ha trabajado, ¿no? Ahora, en el tema de la demanda, ¿no? En el tema de la demanda, en principio, no hay, digamos, una variación sustancial con el esquema actual de la 2636, ¿no? Nuevamente, la ley procesal laboral nueva se remite supletoriamente al código procesal civil, ¿no? Entonces, la demanda en principio va a seguir el esquema que señala el código procesal civil en su relación, ¿no? La denominación, el reglamento de la par, el domicilio real, el domicilio procesal, el petitorio, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y la fe. Digamos, ese esquema en principio se mantiene. ¿Qué cosa, digamos, hay de novedoso o relevante en la nueva ley, ¿no? Primero, un tema es accesorio, pero que al final sí va a tener cierta relevancia que es ahora sí hay que señalar el tema de la dirección electrónica, ¿no? Esta ley apuesta por, digamos, tratar de ser un proceso acorde con la tecnología, ¿no? Y apunta que vamos a utilizar mucho la notificación electrónica, ¿no? y eso evidentemente también creo que va a ser un gran avance. Otro de los grandes problemas que tenemos con el proceso estructural son las notificaciones. No se pueden matar sacando la resolución en el día, pero la célula se demora dos o tres semanas a veces en salir del despacho y luego otra para que cuando llegue a la central para que se notifiquen otras dos semanas más, o sea, al final de nada vale que uno se esfuerce cuando todo se ataca en la célula, ¿no? Entonces, eso se pretende corregir con la notificación electrónica, ¿no? E incluso, la ley pasa atrevida, pretende hacer el expediente virtual, ese es el objetivo original de la ley, pero el diseño está previsto para que una vez que usted presente su demanda, esto pase a un área de escaneo, se escanee su demanda, sus pruebas, para el archivo digital, claro, todavía vamos a tener que notificar en físico la demanda al demandado para que tome conocimiento, pero igual todo se va a ir escaneando, ¿no? Se supone que en el presupuesto que han previsto o está la compra pues los equipos no solo de filmación sino también de escaneo, de tal suerte que el juez de la audiencia ya no vaya pues con los expedientes, con los ladrillos, que no se tiene que llevar, simplemente va a la máquina, en el archivo y de su máquina está viendo el proceso, ¿no? La demanda, la prueba, todo digitalizado, ¿no? A eso apunte, de tal suerte que también usted desde su oficina, pueda también acceder al expediente virtual, ¿no? Y ya no esté, pues, digamos, viendo usted físico, ¿no? Puyendo la famosa lectura del expediente, la sala de lectura, con la pérdida de tiempo que siempre origina eso para todo, ¿no? Principalmente para usted, los abogados, tienen que sacrificar horas de trabajo para verlo. Eso, en teoría, la nueva ley se depende de corregir con el escaneo, la utilización del expediente, ¿no? Ojalá que esto también se pueda implementar y ser eficaz, ¿no? ¿Y en la ley ya puede ir uno por su laptop? En principio no hay prohibición, ¿no? ¿No? Yo no veo prohibición, incluso a veces para lecturas van con un laptop, algunos colegas pueden restringir, pero yo no veo por qué hay cierta restricción, si justamente queremos eso, ¿no? Queremos que la tecnología avance, queremos dejar atrás el sistema escritural, el sistema de papeles, mientras más avancemos yo creo que no hay ninguna restricción, ¿no? Pero como digo, siempre va a estar el sistema presupuestario, ¿no? Si ya, el pueblo judicial siempre presupuesta muchas cosas y a la hora de los logros no hay que no terminar con una grabadora de este tipo esta de de rayos que estaba con cinta todavía, ¿no? Ojalá, ojalá me equivoque, yo soy un poco pesimista siempre con mi propia institución, pero espero que esto ahora cambie con esta nueva ley y se den todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, un requisito de admisibilidad ahora en su demanda es que usted consigue su dirección electrónica, ¿no? Ahora, de preferencia, eso es también otro tema, porque la Corte ha sacado una directiva para, digamos, tratar de uniformizar el tema de la certificación electrónica que todavía no se pone de acuerdo, ¿no? Si bien en la página donde se puede acceder y le pueden otorgar una dirección electrónica, no funciona, ese es el problema, no funciona porque hasta ahora no aprueban la directiva que valide las certificaciones electrónicas, ¿no? Ahora, en febrero, marzo, cuando salió la directiva tratando ya de validar eso, pero aún todavía está en el problema técnico, la carencia está ahí validando para que haya toda la seguridad de la notificación, Pero eso todavía está en stand-by, esperemos que obviamente ya con la vigencia de la nueva ley se cierre el tema, porque si bien usted puede señalar su título electrónico, pero también puede usted tener una dirección electrónica particular, ¿no? Correos estos de Hotmail, Gmail, algún otro que se utilice, pero lo que se trata de cuidar es que hay una garantía en el ácido de la aplicación, porque esto, claro, luego al comienzo va a haber una problemilla con la dirección electrónica, porque podría decir no, pues no me llevó mi dirección, no me llevó un archivo completo, me llevó una parte, ¿no? Y eso hay que tratar de cuidar, justamente, ¿no? Y es lo que busca la nueva ley dando un sistema de garantía, ojalá que, bueno, ya no falta mucho más para noviembre, entonces ya hay una vez en fin, estos temas de seguridad, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay o no haya, digamos, este sistema, la ley lo obliga a usted a señalar su dirección electrónica, entonces va a tener que ponerle su demanda sí o sí. ¿me entienden? Si por ejemplo entra al correo y no hay bandeja como no deseado, no lo veo, ¿cómo se ve? Ese es el problema, ese es el problema, claro, muchos entran en esta bandeja de los correos como no deseado, sobre todo en el correo e-mail, yo imagino que la idea es que se utilice el correo que está en el puerto de Seattle, ¿no? O sea, lo más probable que va a ser eso, que, digamos, se obliga a que todos tengan su vocación. Ahora, creo que usted, ahora puede gestionar, yo no sé para qué puede gestionar, le otorgan su número, creo que le da, ¿no? ¿un número? Una clave, no sé exactamente un número, es su clave, pero bueno, lo tienen ahí, lo tienen ahí, ya está mal y lo consignan en su demanda, que luego de eso no, se puede utilizar o no, ya es un tema operativo, ¿no? Pero ustedes cumplieron con señalar su demanda y luego no se la recatan, ¿no? Ese es uno. La otra modificación que sí es importante es respecto al auditorio, ¿no? En el esquema actual de la 2636, lo que se pedía es que si había derecho a naturaleza económica, estos tenían que ser liquidados, ¿no? Y ahí ha habido varios problemías, digamos, algunos criterios, ¿no? Algunos colegas aceptaban, digamos, liquidaciones genéricas, otros éramos más estrictos, por ejemplo, incluyo, las cuales pedíamos liquidaciones muy detalladas de los beneficios que era objeto de magna, ¿no? Esto la nueva ley sí lo recoge, dice, bueno, ahora sí hay que ser muy estricto en la liquidación y cuantificación de los derechos económicos, ¿no? Entonces aquí sí se le pide al abogado que cuando demande temas económicos va a tener que ser muy detallista, ¿no? Muy detallista, ¿no? Ahí, bueno, va a tener que apoyarse, el contador, por ejemplo, para los abogados pues nos cuesta estos temas matemáticos, de cálculos, o sea, tendrán que apoyarse con alguien ahí y bueno, trabajar pues con el Excel, con el Excel ahora pues un programa que nos ayuda bastante, hay programas que nos ayudan a hacer los cálculos y hacen su cuadrito pues detallado, ¿no? Todo lo que ustedes demandan, pero lo más detallado y específico posible. Si demanda diez gratificaciones pues tendrán que señalar el periodo, semestral, si demanda su liquidación de CTS, bueno, tendrá que hacer su liquidación conforme a las normas que regulan las CTS, o sea, por los casos de expósitos mensuales tendrá que hacer mes por mes, lo que es semestral, semestre o semestre, si demanda su reitero tendrá que hacer igual año por año, diez horas extras, igual, mes por mes, muy, 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 muy estricto. En esa parte creo que la ley ahora cierra esa, digamos, certidumbre, que quizás había con la actual ley de que algunos sí presentaban licenciones genéricas, ¿no? Que luego, claro, eso puede traer confusión para el demandado, pues el demandado luego no sabe exactamente qué cosas le está planteando, luego plantea una oscuridad y su proceso queda acá abajo, ¿no? Entonces mejor de entrada usted plantea bien su liquidación porque ojo, ¿no? Y eso puede parecer este, irrelevante, luego puede tener un problema serio porque ahora la nueva ley no contempla la figura del saneamiento, el mejor esquema no plantea la figura del saneamiento procesal, que es el que tenemos actualmente acá, ¿no? El saneamiento procesal en la 26 y 36 ¿qué nos permite? En la audiencia única resolvamos las excepciones que planteen las partes y si vemos algún tema oscuro también podemos plantearlo ahí, ¿no? Ahí saneábamos muy bien si las excepciones eran infundadas pasaba el proceso sería por ejemplo una excepción de oscuridad y era declarada fundada le decíamos oiga señor corrija, se corregía seguíamos en el proceso o si el juez también de oficio advertía que por ahí había algún punto oscuro lo decían y seguíamos pero ahora bajo el esquema de la nueva ley en teoría las excepciones se van a resolver en la sentencia en la sentencia se imagina usted que usted tenga una excepción de oscuridad y tenga que resolver en la sentencia o sea usted va a ser todo un recorrido va a ser sobre ese conciliación no puedo conciliar se va a juzgamiento pactar sus pruebas o estar sus testigos trajo usted cinco testigos declararon le pidió la declaración de parte al empleador ya usted conciera ya él confesó tiene su caso ganado llega la sentencia fundada la excepción de oscuridad ¿cómo es esto? ¿cómo fue fundada? sí pues el juez para mí la prevención hasta acá todo el camino que usted hizo de nuevo a retroceder esto claro es un contrasentido entonces ahí se soporta la crítica que se está haciendo la Neole ¿por qué no diseñó la figura del saneamiento? con todas las críticas que puedan haber existido creo que justamente era un mecanismo idóneo para corregir el proceso cuando efectivamente había que corregir o lo más curioso usted puede tener por ejemplo una demanda que está absolutamente caduca o absolutamente prescrita y usted usa su prescripción su caducidad pero igual su proceso va a seguir o sea usted va a echar su prueba va a hacer todo y en la sentencia ¿qué va a decir? fundada la excepción de caducidad entonces ¿para qué hicimos todo ese recorrido? o sea ¿para qué hicimos todo ese recorrido? cuando era muy evidente que su prescripción ya estaba caduca o estaba prescrita ¿no? ese es un tema que estamos evaluando ¿no? entonces estamos evaluando en mi opinión yo no creo que haya este prohibición para aplicar eh supletoriamente el código presencial ¿no? y que contempla todavía la figura del saneamiento ¿no? entonces ahí estamos tratando de vacinar algún criterio cuando veamos efectivamente el caso pero es un caso caduco una demanda que usted le fue despedido hace dos años y se le ocurre demandar una indemnización por despido de la infancia pues está extremadamente caduco y la demanda plantea su excepción de caucidad ¿no? o prescrito ¿no? también un caso que trabajó lamentablemente se hizo hace seis años y ya le agarró cuatro años o sea valdrá la pena hacer todo este esfuerzo para todos ¿no? no solo para para juiciar entonces ahí o este extremo o este supuesto más extremo ¿no? el tema de la oscuridad ¿no? el tema de la oscuridad ¿no? que tengas que resolver en sentencia dejando fundada una sección de oscuridad ¿no? y no te queda el tema de la celeridad que es justamente el ente rector de esta ley de esta nueva ley ¿no? entonces no tiene sentido ¿no? entonces debemos ser justamente en sintonía con esta con esta nueva ley y ver ver como de alguna forma de alguna forma congenial con esto ¿no? y no hacer un recorrido que en mi opinión es absolutamente innecesario pero es el diseño que apuesta la ley ¿no? es una de las partes más críticas digamos de la ley ¿no? lo otra la otra modificación que es relevante es el tema famoso de los famosos pliegos ya en este caso los pliegos pasan a la historia ¿no? entonces ahora ya cuando usted ofrezca una declaración sea testimonial o una declaración de parte o una pericia así ya se olvida de los pliegos ¿no? ya no tiene por qué usted va a soltar los famosos pliegos interrogatorios ¿no? porque ahora la lógica de esta nueva ley es que las preguntas van a ser directas ¿no? a través de los abogados a través de los jueces ¿no? lo único que le exige la ley es que diga la finalidad de la prueba ¿no? entendemos con esto por ejemplo cuando los testigos usted diga cuál va a ser el hecho controvertido que el señor o que el testigo no pretende aclarar ¿no? probablemente haya uno probablemente haya varios hechos ¿no? pero normalmente es un hecho digamos macro sobre el cual los demás riman en silencia pero si va a tener que cumplir ¿no? quiero que venga Juan Pérez a declarar porque fue la persona que presenció justamente el acto de mi ley ¿no? o fue en el caso del empleador fue la persona que apreció cuando el trabajador injurió al empleador ¿no? usted señale cuál es la prioridad de ese sentido ¿no? lo demás las preguntas las va a hacer usted ¿no? y acá nuevamente viene el tema de los abogados cuando comenzamos al principio la audiencia de cruceamiento va a ser el momento estelar de los abogados más que el juez más que el juez va a ser el momento de los abogados desde que da su legato de apertura comienza a interrogar a sus testigos a su contraparte sus alegatos de cierre o alegatos finales digamos él es el que digamos de su actuación va a depender mucho de la del caso que sea favorable ¿no? porque claro el tema de hablar tiene mucho de impacto mediático ¿no? claro no se trata pues de tampoco de hablar por hablar evidentemente hay que ser un discurso coherente sustentado pero este ahora sobre todo que fue más sentencial en ese momento puede verse muy influenciado por la los alegatos que puedan dar a los abogados su actuación en el proceso la forma en que pueda preguntar o repreguntar a sus testigos a su contraparte ¿no? la información que pueda sacar de esa prueba por su estarea en la hora de ustedes el juez va a estar ahí como expectante ¿no? quizás por ahí se lo ocurra hacer unas preguntas pero creo que el diseño apunta a que sean ustedes los abogados quienes tengan mayor participación en esta etapa del oeste juzgamiento ¿no? de raíz de ahí luego toda una digamos este técnica de los entornatorios ¿no? un poco se pretende el esquema penal se ha trasladado al juicio laboral con sus reservas ¿no? debe tener luego las preguntas las preguntas dirigidas las preguntas vistas las preguntas sugestivas habrá que el juez el que poco va a controlar esa parte ¿no? creo que al comienzo todavía con ciertas limitaciones pero yo creo que la participación de ustedes es vital en esa parte ¿no? por eso es que la ley dice pliegos os olvidamos señores pliegos a la historia usted señor abogado es el que va a hacer la pregunta ¿no? y a su trabajo digamos en la disciplina ¿no? entonces eso es en la de manera ya para terminar en la contestación también no hay nada digamos diferencia sustancial ¿no? en la contestación de demanda se mantiene el mismo esquema digamos que la demanda ¿no? el mismo esquema que está la 2636 es similar para la contestación igual tiene que otra decir no presentar pliegos lo que sí hay que tener cuidado porque ahí hay un articulito en la norma que puede pasar desapercibido que lo hay que tener cuidado en la audiencia y conciliación que el diseño obliga a que la contestación usted deba contradecir todas las pretensiones ¿no? deba contradecir claro al final su derecho como cuando contesta tiene muchas posibilidades se puede agarrar no puede no contestar si desea se declara en rebeldía puede contradecir todo puede ganarse parcialmente pero cuál es el problema si no contraiste ¿no? si revisamos la norma que en la audiencia de conciliación habilita al juez para que en aquellos casos que haya materias no controvertidas puedan sacar un acto de ejecución ¿no? un acto de ejecución y con calidad de cosa juzgada que esa es la gran crítica ¿no? con calidad de cosa juzgada ¿qué significa? que va a ser inimpugnable o sea yo juez y advierto que hay materias no controvertidas ¿no? sean expresas ¿no? porque hay expresas el demandador se sabe que es este la garantización sí doctor es que yo le debo la garantización ¿no? o la CTS del último año sí le debo la CTS o tácitas que no diga nada como usted no dice nada la garantización o sea hay una aceptación tácita ¿no? podría darse el supuesto de que en audiencia de conciliación se saque un auto de ejecución y el juez diga muy bien esto no es controvertido ok auto ejecución señores tiene cinco días para que pague usted lo que no controverte ¿no? y además con efecto hay cosas juzgadas ¿qué dice la crítica? o como cosas juzgadas o sea yo no puedo tener el derecho a la ley la ley de esa categoría ¿no? entonces cuidado ustedes cuando contesten sus demandas ¿no? ahora hay que ser más cuidadosos en contradecir su protección porque si no contradice luego que avisa conciliación puede hacerse con la sorpresa ¿no? que va a conciliar luego no son y termina con un auto de repercusión en su contra y lo peor que tiene cinco días para pagar y si no paga embargo entonces cobrar lo que podía ser cobrado porque solo la ley originaria la 26 había dado su puesto pero ya la circunstancia también lo determinó que esto es un año ¿no? y ahora para terminar un último temita el tema de la conciliación que lo vimos inicialmente pero ahora lo quiero retomar por un tema en particular ¿no? habíamos dicho en principio la conciliación es facultativa para el trabajador ojo para el trabajador pero la ley ahora obliga al empleador a ir a conciliación administrativa o sea si el empleador es demandante él sí tendría que ir a una conciliación administrativa obligatoria eso está en una de las disposiciones finales transitorias ¿no? si el empleador va como demandado él sí tiene que ir a conciliación administrativa obligatoria si el empleador es el demandante o si el trabajador es el demandante él desea va o no va a la conciliación ¿no? si desea también como les dije manda una carta previa si quiere lo hace si no lo hace en principio está habilitado para demandar directamente al pueblo pero ¿qué ha pasado? ustedes recordarán eso lo habíamos leído en el 2010 el Tribunal de Servicios Civil sacó sus primeros precedentes administrativos obligatorios en agosto del 2010 sacó sus precedentes administrativos están colgados en su página también si ustedes quieren pueden acceder a la página de Servir al Tribunal de Servicios Civil ¿no? uno de esos precedentes que es el 002 2010 ¿qué señaló? ¿no? el Tribunal de Servicios Civil en principio tiene competencia para cinco materias dos de ellas son justamente ver el régimen disciplinario y el término de la carrera administrativa ¿no? entonces pago de atribuciones acceso a la carrera profesión entonces con este presente ¿qué cosa más o menos dijo? en el caso de las empresas del Estado no interesa el régimen laboral que tenga sea este privado o público ¿no? ustedes recordarán hay empresas muchas empresas públicas que coexisten con estos dos regímenes no régimen privado 128 régimen público 276 entonces ¿qué dijo el tribunal con este presente? ¿saben qué? al margen del régimen el trabajador sigue siendo un servidor público y por lo tanto como es servidor público antes de acudir al Poder Judicial en estos temas que son de mi competencia primero vengan entonces ¿qué hace esto? que obligaría hacer un procedimiento administrativo previo ante la propia entidad ¿se entiende? por ejemplo un trabajo que sea de este un caso de RENIE que tiene un régimen privado según este precedente antes de ir al Poder Judicial primero tú tienes que agotar esta vía administrativa y ir en apelación ante el Tribunal de Servicio Civil y recién con lo que resuelva te vas a poder y ya no tendrías que irte en proceso ordinario sino tendrías que irte en proceso contencioso ¿no? esto es lo que dijo el tribunal en este precedente en el 2010 ¿no? polémico porque digamos en el tema de los trabajadores del régimen privado la cosa estaba pacífica ¿no? nadie había cuestionado yo un trabajador del régimen privado de la empresa del Estado estaba habilitado directamente para demandar a la Guardia Judicial pero con este precedente el escenario lo ha cambiado ¿no? y eso claro no hay problemas porque ahora pues que no hay ventaja que vamos a ver pero obliga casi en todos los casos a irse a la vía y lo saca del proceso ordinario te lleva a un proceso convencioso ya en algunos casos se han planteado excepciones de falta obviamente de la administrativa empresa demandada del Estado ¿no? el criterio mayoritario de los jueces es desestimar este caso serio ¿no? porque se está sosteniendo que este es un presente administrativo que vincula en principio a la administración ¿no? porque lo dice la propia norma que esto no es vinculante para el órgano jurisdiccional ¿no? algunos polegas dicen que no esto vincula a todos entonces si es así tú tienes que acudir a tu vía previa y recién irte al Poder Judicial ¿no? con todos los riesgos que ello implica ¿no? porque ¿qué pasa este si en la vía administrativa se desestima superior o sea usted tendría que ir al convencioso por el que de repente por allá ya se llama ¿no? yo soy régimen privado ¿por qué voy a ir al convencioso? tengo que irme al ordinario al proceso ordinario pero si vas al ordinario de repente ya te agarró la caucidad ¿no? porque la caucidad es institución tirana ¿no? no admite ni suspensión ni inturrección sigue corriendo su plan entonces casi te obliga a diente al convencioso porque si te vas al ordinario lo más probable es que te agarre la caucidad ¿no? ese es un tema que está ahí ¿no? es un presente que está ahí vigente ¿no? leanlo revísenlo o le digo están colgados en la página del Tribunal de Servicio Civil polémico pero se está aplicando algunos los están invocando ¿no? algunos los están invocando y está claro incluso como le digo puede tener su ventaja ¿sabes? porque he visto algunas resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que dejan sin efecto los despidos ¿no? en vía administrativa como he visto por ahí un par de casos de sumar me parece lo haría porque consideramos que el proceso de despido había sido regular ¿no? que la sanción había sido desproporcional y por lo tanto nula y sin efecto legal la carta de despido ¿y eso qué trae como eficacia? el retorno del trabajador cosa que ustedes en un proceso ordinario les va a ser muy complicado conseguir porque claro ustedes en un proceso ordinario lo más probable es que apuesten por el tema económico porque sabemos que hay alguna causal de nulidad pero en cambio con esta vía cuestionando el procedimiento cuestionando incluso la sanción podrían lograr la reposición del trabajador ¿no? es una apuesta que claro ya cada cada este abogado hace ¿no? ya tendrá que ver su escenario no yo que hago ¿no? o sea de repente veo que si la sanción ha sido desproporcional de repente la parte era leve y el impido ha sido una sanción muy drástica de repente me mejoré y me voy al tribunal y ustedes cuando también chequen su página del tribunal hay muchas resoluciones es una página muy abrigable tiene un índice temático que pueden acceder a los procesamientos y pueden apostar por una reposición ¿no? lo otro es que depende ver que efectivamente el despido ustedes consideran que sí efectivamente tiene sustento pero por ahí pueden cuestionar la forma y irse por el tema económico ya de repente apostarán por irse de frente al Poder Judicial con el riesgo de que le deducan una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y terminen llevándolo al convencioso ¿no? es un presidente como digo que la verdad que parece que ha pasado desapercibido ¿no? está ahí ¿no? está ahí pero algunos están invocando y el tema militario es desestimado ¿no? ¿pero si se va a dar la vida con el presidente de su trabajo de la gente ¿no? ¿tiene esa consecuencia? ese es otro problema ¿no? ese es otro problema podrían asumir que y de hecho yo creo que el convencioso lo va a resolver así ¿no? va a decir que bueno yo solo veo régimen público no veo régimen privado y este me declaro incompetente se lo va a mandar al juez extraordinario y el juez ordinario le dependerá si lo acepta bien ¿no? si no la verdad la persona no tiene competencia y se va a la sala la que destina este cuál es el juicio competente hasta ahora no he visto en ningún caso de un juez este contencioso que me haya al menos el juzgado no que haya señalado incompetente y remitido el proceso también va a generar muchos problemas definitivamente va a generar muchos problemas ¿no? pero ¿en la idea laboral también continúa con el proceso? claro ahora sí ¿no? la otra persona hace un proceso escritural claro si te lo manda por ese claro es otro problema nuestra nueva ley si desarrolla el proceso contencioso administrativo para temas laborales ¿no? entonces a ver asumamos que se va la vía administrativa se va a servir ¿no? servir le dicen no ¿sabes qué? no te corresponda me voy a contencioso si llega mi juzgado yo soy juez competente para ver un proceso contencioso pero la lógica me dice que el contencioso yo lo veo para trabajadores del régimen público que es la esencia del proceso contencioso ahora nos ponen ahí en el medio ahí en el predicho pero también es que por tal caso tuve eso yo creo que este esto es un ánimo de lanzar opinión que este es un tema que no correspondería a ver al contencioso claro probablemente se generó una incompetencia entre el propio tú mismo puedes declarar si es competente pero por un tema procesal no por un tema material la vía procesal va a ser la correcta no es un tema material porque yo sí soy competente pero has elegido el camino que no corresponde tendría que reconducir yo mismo reconducir o tendría que redistribuirle otra vez a CDK que creo que sería lo más problema cuando se piense que uno está adelantando opinión sobre un tema procesal si doctor quizás quizás más que un tema de competencia es un tema de vida procesal y el código de procesal civil por lo menos permite adaptar la vida procesal si considera que el inicial demandante no está adecuado claro una opción es que yo le diga reconduce su proceso a un proceso que se puede cambiar todo el texto de demanda el texto de demanda lo va a diseñar bajo un tema convencioso y la demanda que como hemos visto tiene otro deseo es una opción es una opción no la restringo muy bien entonces yo les agradezco por su tiempo y su paciencia que nos están en el cuerpo y ya una pregunta en el final a todos en el proceso de la demanda sabemos que el desestimiento por ejemplo es una opción del titular del derecho puede entrar ahora a nombre de quien ha representado el sindicato o a nombre en el caso de trabajador culturalmente de sentirse la demanda yo creo que si si el siendo el titular no creemos que el es el titular del derecho yo soy el titular la ley da legislación extraordinaria a determinados supuestos pero yo sigo siendo el titular del derecho a mi en mi opinión si el toma conocimiento de la demanda a través de su empleador podría entrar al proceso y decir me necesito de esa demanda porque yo soy el titular del derecho no es usted sindicato yo creo que estaría totalmente amistado para eso incluso hasta la pretensión así vas atreviendo claro todos los regos que no va a traer es un efecto de más difundado pero incluso podría hacerlo porque tendría que correr conocimiento después de la detecimiento a la autopsis en el caso del proceso si no en el caso del proceso si hay oposición si el proceso si el sindicato se interpuso la de la misma no pero en este caso si tú te desistes es de tu demanda quien va a tener que dar su conformidad es el empleador porque el sindicato sigue siendo el demandado la ley permite que ahora como parte de la pretensión usted adelante digamos como parte del territorio sea parte de sus horarios en un monto ya determinado claro eso es riesgo porque en materia laboral normalmente ya todos se pacta sobre porcentaje porcentaje de los recursos si quieren se arriesgan bueno yo mi cálculo ya voy a poner 10 mil soles de honorario pero y si la demanda sale mucho más ya usted se la juega en ese momento claro lo que se pretende es que esto sea un cubro más rápido o sea que los honorarios se cobren conjuntamente con la sentencia entonces usted ya tiene la sentencia está disputada 20 mil hay ¿cuánto mejor el horario de 10 mil? también lo de 10 mil señor pare 20 mil más de 10 mil pero eso ya es decisión de la abogada algunas dirán sobre porcentaje eso es facultativo lo puede hacer como no lo puede hacer al final si es bajo el esquema actual que plantea los costos y en ejecución de sentencia se liquida con el 20% que está ocurriendo la tarifa plata digamos ¿es que se puede el porcentaje en la demanda? eso también es una posibilidad no hay restricción no, no claro es una posibilidad de que claro pero ahí puede colisionar con el tema de que los temas económicos hay que cuantificarlos debidamente creo que por ahí podría haber una restricción creo que el punto de la norma es que se señale moto fijo moto fijo bajo su cuenta justo y riesgo en el caso de los CAS también van al tribunal bueno el CAS es una otra historia el CAS bajo el esquema actual lo resuelvo por el tribunal debe irse al contencioso este precedente del Estado del Tribunal no incluye los CAS pero eso no obliga que siga haciendo su procedimiento administrativo tendría que ir primero por reclamo contra lo resuelto e irse al contencioso pero no hay obligación de ir al Tribunal de Servicio Civil eso está más jugada para 276 o 728 de régimen de empresa estatal de régimen privado ¿no? ¿no? Entonces gracias por el tiempo y suerte pues a todos el tribunal y suerte y suerte Gracias.